La relatividad nos dice que son los fenómenos gravitatorios los que distorsionan el tiempo, no los aparatos mecánicos, ni los circuitos electrónicos, ni ese tipo de cosas como antiguamente se creía. De hecho, Einstein seguramente pasó por este mundo para mostrarnos que el modo en que funciona el universo es radicalmente distinto de lo que intuitivamente creemos, probablemente incluso mucho más extraño que lo que nos enseñan en las películas de ciencia ficción. Estrellas supermasivas que colapsan hasta la nada, regiones del espacio que se curvan hasta el infinito, diminutas masas que liberan inconmesurables energías, tiempos que se dilatan, retuerce e incluso de DNA. Pero, ¿qué clase de universo es el nuestro? ¿Las leyes de la física enloquecieron? Aunque quizás el aspecto más desconcertante de la relatividad general es que también permite, sin reparos, la posibilidad de viajar al pasado. A Einstein siempre le aturdió este hecho, y si bien sabía que las tecnologías implicadas para tal fin estarían muy lejos de los alcances de nuestra civilización, por el contrario nunca dejó de investigarlas. Pero entonces, ¿cuáles son exactamente las dificultades con las que nos encontramos para controlar los fenómenos gravitatorios y, por ende, una máquina del tiempo? ¿Son solo prácticas o también teóricas? ¿Y qué nos dice la ciencia en las últimas décadas sobre esta posibilidad? Bienvenidos al videoprograma de hoy. En un principio, los físicos se vieron obligados a recurrir a situaciones imposibles o improbables que jamás podrían llevarse a la práctica para ejemplificar cómo se podría viajar en el tiempo, según la relatividad general. Una de las primeras máquinas del tiempo fue la planteada en el año 1937 por el físico William van Stockum. Sus cálculos indicaron que la única forma de lograr una curvatura del espacio-tiempo que permitiera viajar al pasado sería por medio de un enorme cilindro de alta densidad, girando a velocidades espectacularmente elevadas, cercanas a la luz. Al rotar, el cilindro arrastraría consigo el espacio y el tiempo, deformándolos de un modo particular. Imaginémonos que un observador decidiera emprender un viaje en torno al cilindro. Al avanzar, sobre su trayectoria, no notaría nada fuera de lo normal, pero en un momento dado se toparía con alguien que está a punto de emprender un viaje, que es el mismo, antes de haber partido. Es decir, se generaría lo que en física se llama una curva temporal cerrada, un tipo de trayectoria en donde el tiempo forma un bucle y se cierra sobre sí mismo. Sin embargo, los cálculos de van Stockum indicaban que esto ocurriría únicamente si el cilindro tuviese una longitud infinita. Obviamente, algo así sería imposible de llevar a cabo. El siguiente paso lo dio el físico Kurt Gödel en 1949, cuando descubrió que si el universo entero estuviese en rotación, habría curvas temporales cerradas por doquier. Con estas características, el universo mismo sería una gran máquina del tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que el universo no es rota, sino que se expande, o al menos eso se cree. Luego, en el año 1963, el matemático Roy Kerr planteó que un agujero negro en rotación podría originar curvas temporales cerradas que crearán una situación parecida al cilindro de van Stockum. Sin embargo, Kerr era consciente de que si algún intrépido observador se acercase a este tipo de agujero negro con ilusión de viajar en el tiempo, antes su cuerpo sería espeluznantemente destrozado por la intensísima gravedad, aun estando alejado a miles de kilómetros. Todos estos fracasos de las máquinas del tiempo hicieron pensar durante muchos años que, si bien la relatividad avala explícitamente la posibilidad del viaje al pasado, probablemente no exista método alguno para llevarlo a la práctica. No fue, sino hasta el año 1989, cuando el debate se reabrió polémicamente tras los trabajos fundamentales de Michael Morris, Kim Thorne y Ulvi Juerzsever. Para entender cuán importante fue lo que hicieron, debemos recordar lo siguiente. Al poco tiempo que Einstein y Rosen descubrieran en 1935 cómo la relatividad permite la existencia de agujeros de gusano, recordemos el tipo de deformación del espacio-tiempo que conecta puntos distantes a través de un túnel. Los físicos se dieron cuenta de que estos serían muy inestables y se cerrarían inmediatamente antes de que nada pudiera atravesarlos. A partir de entonces, los agujeros de gusano fueron totalmente descartados. Lo que describieron Thorne y sus colegas, para sorpresa de todos, fue un nuevo tipo de agujero de gusano que podría ser estabilizado y utilizado como máquina del tiempo. La estabilización, sin embargo, traería consigo curiosos y extraños problemas. A Thorne se le ocurrió un experimento metal para ilustrarlo. Imaginémonos que contamos con un agujero de gusano cuyo cuello, la longitud del túnel, no es mayor que unos centímetros. ¿Qué aspecto tendrían las bocas? En realidad, no serían precisamente agujeros, sino más bien esferas. Pero como nuestro universo tiene tres dimensiones de espacio, las bocas serían esferas a través de una emergería, la radiación luz, que ingresa por la otra, lo que quiere decir que podríamos ver el paisaje de la región en donde se encuentra la otra boca. Supongámonos que al principio ambas bocas están reunidas y que un observador, llamémoslo Albert, decide llevarse una de ellas en un vehículo que le permite trasladarse a velocidades muy próximas a la de la luz. Mientras tanto, otro observador, llamémosle Kip, se queda en su casa con la otra boca del agujero de gusano. El hecho de que las bocas se separen en el espacio no significa que el cuello que las une se alargue. Al moverse a velocidades cercanas a la de la luz, Albert experimentará los efectos relativistas como la dilatación del tiempo. Lo interesante es que cada uno puede asomarse por el agujero y espiar lo que sucede en el tiempo del otro. De acuerdo con la relatividad especial, cuando dos observadores se mueven el uno con respecto al otro, cada uno notará que es el tiempo de su compañero el que fluye más lento y no el tiempo del propio. Entonces, si alguno se asomara por la boca del agujero de gusano, ¿qué vería? ¿Vería al otro congelado? ¿Vería al otro moverse en cámara rápida? Pues según estos científicos, nada de esto sucedería en realidad. Es más, cuando alguno se asomase por el agujero de gusano, explica Thorne, vería que el tiempo de su compañero fluye de la misma manera que el tiempo propio, porque de acuerdo con el cuello de agujero de gusano, ambos están en el mismo sistema de referencia. Ambas bocas están en reposo una respecto a la otra y no experimentarán movimiento relativo ni por lo tanto dilatación del tiempo. No obstante, observados extremadamente desde el espacio normal, si experimentan movimientos relativos y dilatación temporal, y es ahí cuando entonces empezaría a ocurrir cosas verdaderamente extrañas. Supongamos que Albert parte con su nave a las 0000, horas del día 1 de enero del año 2100. Él se alejará de la Tierra a una velocidad muy cercana a la de la luz, durante 5 horas medidas en su tiempo propio. Luego, da la vuelta y regresa a casa, lo que le lleva también 5 horas. Según el tiempo de Albert, entonces el viaje de ida y de vuelta duró un total de 10 horas. Kip mantuvo sus manos estrechadas con él durante todo el viaje. A las 10 horas, Kip ve a través del agujero que Albert efectivamente ha llegado. Detrás de él se puede ver el patio de la casa. Kip sale ansioso al patio, pero no ve a nadie, ni Albert ni la nave Stan. Como Kip había estudiado relatividad, se da cuenta de lo que está sucediendo. Toma un potente telescopio y observa que la nave de Albert todavía se está alejando de la Tierra en su viaje de ida. Un viaje que, medido desde la Tierra, duraría 10 años. Consciente de ello, Kip continúa con su vida hasta que, en un sistema de referencia, llega al 2110. Y Albert aterriza. Kip se acerca y descubre que, en efecto, Albert envejeció 10 horas, no 10 años. Además, observamos que Albert tiene un brazo introducido en el agujero de gusano, estrechando la mano con alguien. Al acercarse más, Kip encuentra que ese alguien es el mismo, 10 años más joven, sentado en la sala de estar de su casa, el 1 de enero del año 2100. De hecho, si Kip viejo atravesara el agujero, acabaría 10 años en el pasado. De la misma forma que si Kip joven lo hiciera, acabaría 10 años en el futuro. Así pues, de esta forma sería como, gracias a la dilatación del tiempo de la relatividad especial, el agujero de gusano se habría convertido en una máquina del tiempo. Pero a la vez, y paradójicamente, también según esta teoría, no habría modo alguno de utilizarlo para viajar a un momento anterior al año 2100, que es cuando tuvo su origen la curva temporal cerrada utilizada.